Yeeeeee... ¡Epa leo! ¡Buenas amiguitas! ¿Qué tal? ¡Este es el nuevo capítulo de inmediato! ¡Esta serie épico fantástica! ¡Donde te ha hecho ese personajillo! ¿Épico fantástica? ¿Qué pasa? ¿Tengo que cambiar eso ya o qué? ¿Tenemos que cambiar de año y tenemos que cambiar de saludos? ¡Venga, vale! ¡Muy buenas compañeros! ¡Chiquitistaneros! ¡Bienvenidos al nuevo capítulo de inmediato! ¡Esa serie donde no hacemos nada! ¿Cómo que no hacemos nada? Yo de mayor quise ser campanillero Mira, mira, pero tú... Vamos a ver, lo que hemos montado aquí Lo que hemos montado aquí Tenemos que ir a matar al dragón, Tonachín Tenemos que ir a matar al dragón Lo de los fuegos artificiales ya no está ¿Por qué? Pero si lo quitamos en los últimos dos capítulos Es que tenéis una resaca, cabrón, que no te acuerdas ni de lo que pasó Pero antes, Tonacho, antes Todo esto no era campo, luego ya sí Ahora es Tocampo Tocampo No, me llamo Tonacho No Tocampo Hola, está Tocampo, que se ponga ¡Feliz año! Chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? Deja de matar con la espada No, porque da looting Saqueo 3 ¿Y qué más te da? ¿Qué 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 más te da? No sé de qué polla me está hablando Ya te hago yo traducción simultánea Acabo de cometer un error Pero bueno, no pasa nada ¿Qué has hecho? Nada, nada, nada ¿Qué has hecho? ¿Cuántos diamantes estás gastando? Uno, 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 uno Y no tenemos más diamantes Ya No sé que los tengas tú todos en el inventario No, no llevo ninguno Iba a mirar la mochila, ¿sabes? Mochila Mochila O sea, te has cepillado Oye, vamos a dormir, vamos a dormir, vamos a dormir, vamos a dormir No, 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 que nos sufocamos Hay que arreglar la casa de TNT Vamos a dormir Hay que matar al dragón o arreglar la casa de TNT Elige Arreglar la casa de TNT Venga, va Matar al dragón, dices Pero qué dragón Hay un dragón Llevas un montón de tiempo soñando con el dragón ese Y te digo yo que no hay ningún dragón Esto está acá para allá, ¿eh? Ah, vale ¿Por qué me das en murciano? ¿Es marciano? Esto está acá esto que para allá, ¿eh? No, no, escucha, escucha un momento, escucha Te voy a decir una cosa y no quiero que se ofenda a nadie Pero yo no hablo en murciano Ah, hablas en chiquitistaní No, 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 no Yo hablo con acento cartagenero Porque he nacido en Cartagena Entonces, Nacho, Cartagena es de la puta provincia de Murcia Te guste o no Me da igual Me da igual, pero yo he nacido en Cartagena y hablo cartagenero Que me parece muy bien que los murcianos hablen, hablen, no sé Correcto Nacho, pijo, hueva Pijo esta hueva Me parece muy bien Pero yo hablo, cuando hablo así, hablo con acento cartagenero No con acento murciano ¿Por qué? Porque yo no sé cómo hablan en Murcia Yo sé cómo hablan en Cartagena, chincheto Porque he vivido allí durante 13 años Y sé cómo se habla Sé cómo se habla, chincheto O sea, sé perfectamente cuál es el acento cartagenero Lo que no sé Se habla con el puto jete Así es como se habla Bueno, el acento podría ser más bonito La verdad es que sí Puede ser con el acento vasco Que el acento vasco pues sí que tiene sus cosas Es bonito, tiene musicalidad Pues tiene su gracia, tiene su ritmo O el acento maño Por ejemplo, que decimos las cosas cantando ¿Sabes? Nosotros, todo lo que hacemos Los maños decimos todo cantando Y digo nosotros porque yo ya soy maño O eso ha dicho un... A ver, o eres cartagonero de estos O tal Pero las dos cosas a la vez no se puede ser Amigo Pues eres de muchos sitios a la vez, chincheto Se puede ser de tantos sitios a la vez Como tú consideres oportuno ¿De cuántos sitios quieres ser? De 52 Concedido ¿Ves? ¿Eh, chincheto? ¿Cuánto quieres que te mida el pene? 52 Concedido Pero ¿Quién cojones me quiere agregar Skype? ¿Pero por qué me están cediendo notificaciones raras ahora en Windows 10? Se ha actualizado solo, chincheto ¡Ah! Au Se me ha actualizado el Windows 10 Está ahora mismo Creo que Cortana Ha tomado las riendas de mi vida ¿Sabes? Y no sé No sé qué está pasando I don't know what is happening ma Entonces ¿Con qué estábamos? Ah, con las medidas de tu pene ¿Cuánto quieres, chincheto? Pero, tío, déjame tranquilo ¿Cuántos días ¿Cuántos días de tu vida Los centímetros de tuve os has encontrado? Por, por, por ¿Por qué estoy? ¿Por qué estoy encima de la cama? ¿Hola? ¿Qué? Chincheto, por favor, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Guarda, guarda la cerda, tío A favor de meterla en el corral Es la que te dice No, es un eructo No, joder Es un sonido que hago yo Casi con la gargantoide No, esto no es Suena como un eructo Pero No lo es Claro Parece ¿Eh? Esa es la explicación Para eructarse en la oreja Yo ya no pienso eructar Esto parece Cerda no es No pienso eructar Nunca más, chincheto ¿En tu vida? En mi vida Vas a perder un estómago O sea, de hecho De hecho Mañana prepárate Porque yo mañana Voy a grabar En el High Five Mile Club ¿Qué? Porque voy a tener tantos gases Que voy a salir volando O sea Esto va a ser horrible High Five Mile Club Lo acabo de inventar O sea, que no sé Si es chiste Se tira mierda aquí Hay un club Hay una discoteca Chincheto Que está En un dirigible ¿En un dirigible? Y tú te puedes subir Y tú te puedes subir Eh, ahí ¿Pero qué haces aquí, Weldy? ¡Ay! ¿Qué pa...? ¡Ja, ja, ja! ¿Pero por qué chincheta de la barca? Vale, mira Tengo El arco definitivo ¿Cómo? ¿Qué cojones la ha pasado A la casa de TNT? Pues no he dicho Que había que modificarla Modificada esta ¡Que no, coño! ¡Y! Que sí, que sí Que no, pero ¿Por qué has hecho esto? Porque había que hacer A tres alturas, mongolo ¿Se puede ser más cutre La madre que lo trajo? Escucha Chincheto, tío Que estoy comiendo arena Para modificarlo bien Escucha, que lo modifique bien Pero que esta casa no está mal Joder, que tiene dos entradas Una para adelante Una para adelante Ah No tengo comida, tío Dame comida, por favor Que me estoy... Que no puedo andar Me muero Toma ¿Y el esqueloide ese ¿Dónde ha salido? ¿Cuál? ¿Ese? De ningún lado Te digo que me des comida ¿Me das una puta zanahoria? Joder, que lo quieres, tío Es un exigente de mierda ¿Qué pasa? Wesley, cae ¿Qué coño hace aquí, Wesley? ¡No lo sé! Mira, que desastre, tío Chincheto, ¿puedes ordenar los hornos? Y lo que hay en los hornos Pero si hay comida, tío No hay comida en ningún puto horno, joder Pero ¿por qué no hay comida? Ya, tío ¿Qué pesca me llevo? ¿Cuántos? 27 filetes 27 filetes Me he escuchado, joder 27 filetes Me debe siempre esta de whisky Torrete Sí, claro Sí, claro Nada A ver, tengo aquí un montón de flechas para ti Ha sido un trombonero, Chincheto ¿Quieres parar ya, tío? Hola, la gente se queja, tío No, no Yo voy a parar, voy a parar Mira, te voy a decir una cosa, Chincheto No le voy a dar el gusto Al Minecraft APMS De hacer otras sessions Con mis hipos O sea, no Lo voy a hacer Que tonto eres El otro día hizo una con mis gritos O sea, yo grito Y él Se hace un tema A lo de Vigeta O sea ¿Qué es? David Vigeta Oye, ¿vamos a hacer algo hoy? Pregunto, ¿eh? Vamos, hay que arreglar la casa de TNT Vale Tron, pues Tú me dirás Pues mira, un metro ochenta Uuuh Qué súper gracioso soy Vale, aquí hay que poner alguna No se pueden poner luces aquí Pero aquí se puede ponerla No voy a decir que haga Si no puedo poner luces en el suelo Ningún bicho va a hacer spawn Sobre ese bloque Que lo sepáis Es la norma Del bloque Eh... ¿Qué? 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 ¿Cómo se te ha quedado? ¿Qué dices? ¿Cómo se te ha quedado, gente? Si no puedes poner una antorcha ¿Me estás oyendo? Sí, sí Claro que te estoy oyendo A ver Si no puedes poner una antorcha No puedes spawner un bicho Que venga Rebátemelo Es la norma general La norma general En realidad dice Que sobre un bloque transparente No puedes spawner un bicho Exacto Bloque Sobre el que nunca jamás Puedes poner la luz Un bloque transparente Entonces De todas maneras Te voy a decir una cosa Mi teoría se cumple ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta como la tuya hace aguas Por todos los... No, aquí No sé qué ¿Qué pasa? ¿Qué os voy a decir? No, no, habla, habla No, no, no Habla, habla, habla con tu... Habla con tu... Con tu... Con tu... Ilustre sapiencia Gilipollas Chincheto ¿Qué? Sobre este bloque no pueden spawnear bichos Y se pueden poner antorchas ¿Qué bloque? No, no, yo no he dicho eso A mí me ha dejado tonterías ahora Pero es que Lo que yo digo Es más completo que lo que te dices No, déjame en paz No me encuentres tu vida No, 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 no No, 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 no ¿Ha atropellado algo algo? Sí, ya se, ha atropellado algo La voy a dejar aquí En nuestras... Oye, ¿no teníamos un cofre con enderpearls? Ah, claro, aquí Sí ¿Y por qué está aquí de las enderpearls Y no está donde los mods? Bueno, igual A ver Porque hace falta Para llamar al dragón Ah, es verdad, es verdad Voy a gastar un stack Deténete, chincheto ¿Un stacks? Uh, va a gastar un youtuber No, está, está Eh, youtuber Eh, youtuber Es el mejor planeta Vaya puta mierda has hecho aquí A ver No es que es una puta mierda Ya son tres de alto lo que tiene Deja de tonterías ¿Te te das cuenta Que lo único que hacemos En mundos chiquitos Es coger experiencia Y escucharte protestar? Pero eres tú Que no haces las cosas bien Eres tú Me gustaría quitar esta mierda ¿Por qué quieres quitar? Esta puta mierda ¿Qué es esa puta mierda? El mojón este ¿Qué mojón? Un mojón que hay aquí ¿Dónde? Ah, eso Vale, vale, vale Oye, chinchetín Mira que ya está Cue, 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 cue 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 Porque ya está Lo que pasa es que ahora Habría que poner esto Un poquito más ancho Esto, esto es bonito, ¿verdad? Esto es bonito Esto es bonito ¿Seguro? ¿Sí? 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 Vale, vale, vale Venga ¿Por qué no es bonito esto, chincheto? El dragón mañana, ¿verdad? ¿La qué? Dragón mañana ¿Qué dragón? Hay un dragón en Minecraft Oye Aquí, chincheto Aquí había Aquí había Aquí había Aquí había Aquí había Aquí había un banco ¿Dónde está el banco? ¿Pone el banco? O sea La puerta de nuestra casa O sea Un banco Pone dos puta mierda De escalera de cobblestone Y lo llama banco ¿Sabes? Pon el banco Pon el banco A ver, a ver Tadacho El banco Te voy a decir una cosa Pon el banco Súperalo El banco ha muerto Pon el banco Que no hay banco, gilipollas Sí, banco Pon el banco Que lo he tirado Lo he tirado ¿Pero por qué lo has tirado? Porque me ha salido de los ¿Eh? Pon el banco ¿Tienes madera para hacer una mesa de cafteo? Por favor Señor, señor Me da una mesa de cafteo Gracias Pon el banco Pon el banco, por favor Oye, ¿vamos a matar al dragón o qué? Eh, sí, 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 sí Hay que hacer la wifi de esqueletos, chincheto Ya, pero antes o después de dragón Hay que, hay que Modificar esto para que Separara los esqueletos del resto de Vamos a poder hacer Sí, llevamos 91 capítulos, tío Y no hemos hecho solamente nada De lo que había que hacer Había que hacer una wifi de esqueletos Todas estas mierdas que hemos hecho Es para hacer una wifi de esqueletos Y no te da la gana hacerla ¿Pero por qué me hablas así en baño? No te da la gana hacerla Pues que el otro día No, tío No hagas de tu puto borrico de mierda, por favor El venancio, chincheto El otro día Que me dio por bajarme a Monzal Oye, a Monzalbarba Que no baje Que En Monzalbarba Tuve que parar Echar un café Que me dijo el venancio Que aquí no ando más Que me tuve Que me tuve que parar Qué tensión, colega En Monzalbarba Ha echado un café Qué puta tensión, tío Le tengo dicho la engracia Que no Que no me le infle de comer Antes de salir Bueno Pues oye Que ni puto caso Que se me pone la engracia Ahí a venga a darle Pienso, venga Cebada Alfalfa Y todo lo que acabe En 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 nada y alfa Hay que Hay que crear las vacas un poquito Que me dijo el burro Que aquí no ando más Qué pesado eres, tío En serio Macho Es que cuando dices eso Hay Una huida De gente La gente Se va cuando empiezas Con esa tontería Cállate ya Cállate He callado Que he callado Están más guapitos A ver A pesar de las Dificultades ¿Sabes? Que eso Tengo Una disfunción cerebral O sea Es una cosa Ahora mismo te estás pareciendo Al periquete Seguro se llama Una disfunción cerebral Venís patos El que dice Mancafapeme que Dos se paran al nocer El Joan El Joan Juan de San Rapiño Para todos ustedes Hoy vamos a enseñar La mirada Si buctora Bueno a ver Yo los invitaré a ser buen hombre Yo tampoco Comed patos Comed Aunque parezca que es familiar mío No lo es Oye Vamos a coger unas patatas Hay que llevarse comida A donde el dragón Y no tenemos casi comida Ni nada Tengo un montón Tengo un montón De estas de carina Y las pociones Están en mi cofre De artesanía En tu cofre En tu cofre Hay que hacer más pociones En mi cofre de artesanía Nos faltan ovejas No tenemos puto ovejas Es verdad Porque no tenemos ovejas No lo sé No lo sé Pero yo quiero ovejas Ovejas Es que hacen falta ovejas Ovejas Oh, bella oveja ¿Cómo hacemos esto, chincheto? Con cuidado Te lo digo porque Voy a alimentar conejos Y su puta madre Y cerdas Voy a alimentar conejos Y su puta madre Correcto A ver Oye Vamos a hacer una cosa Chinchetillo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a centrarnos ¿Vale? Porque ahora mismo Estamos bastante Dos cerdos con silla ¿Tienen un cerdo con silla? No, no tienen un cerdo con silla Ahora mismo estamos tú y yo Bastante descentrados No, 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 no Ahora mismo estamos Consiguiendo experiencia Para tener los encantamientos De ítems que tenemos que llevarnos al heart A ver, yo en el cofre este mío Tengo Tú fíjate lo que tengo en el cofre Seis TNTs Dos pociones de velocidad Dos pociones de salud instantánea Tres pociones de fuerza Y un montón de patatas Y un montón de flechas Ajá ¿Tú crees que aquí hacen falta más cosas? Pues yo creo que sí Escucha Te voy a decir lo que tengo en mi cofre Lo tengo allí Tengo que ir ahora Lo voy a poner Bueno, te voy a alimentar conejos Eh, hace falta traer Niveau Aquí, eh Por cierto A todo esto La Mira los conejos, tío Mira les, mira les Mira les Mira les Mira les Ahí La trampa esta para mobs Yo creo que es lo mejor que hemos hecho En todo el mundo chiquito, tío Ever Sí, tío Es que no paran de caer Es que es una pasada Mira, tío Pero eso es porque iluminamos bien Mira que yo insistía, eh Y tú decías que no hace falta ¿Hola? Mira que yo te he insistido, Nacho Y tú Que no, hace falta terminar tanto Sin cheto Que eres un desviado Pues desviado tú, cabrón Eh, ¿qué ha pasado? Ah, que ha hecho tú He ido, te da un capón Y me he vuelto Sin decir nada ¡Holva! ¡Holva! ¡Hijo puta! ¡Holva, chaval! ¡Holva, chaval! ¡Holva, chaval! ¡Holva, tío! Perdóname ¡Joder, la experiencia, chincheto, tío! Ya, ya voy a por ella Voy a por ella No, no, no vayas a por ella, hijo del mal Hostia, tío Has hecho chocapic Dios Vaya chocapic Que ha hecho Perdón, 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 perdón Voy a poner otro arco Solo para dispararte a ti Tres niveles de experiencia No me hace gracia, eh No, tío Es gracioso Que no pensé que te... No pensé que te fuera a matar Pero vamos a ver Si ayer me mataste Ya No, pero es que ayer lo grabamos otro día No, no fue... Hace ya mucho Hace tanto que se me ha olvidado Ayer lo grabamos ayer, gilipollas Ayer de... El sábado Lo grabamos ayer Ayer no Claro que sí Que ayer no grabamos... Que ayer fue sábado, don Nacho Hoy es domingo Esto lo publicamos mañana Ay Perdón, perdón, tío Perdón, no quería matarte, joder O sea, si yo ya sabes que te mato Un flechazo, no te mato ¿No me haces? Mía, coño Con las putas flechas Joder Es que, claro Es que soy demasiado bueno con el arco Mira, yo tengo Un montonazo flechas Un pico dentro que tiene eficiencia Y rompibilidad Y toque de seda Dos cubos de agua Dos stacks de patatas Toda mi armadura de diamante Fregor Y luego Pociones de fuerza Pociones de velocidad Pociones de resistencia al fuego Y dos pociones de splash De curación instantánea Madera ¿Qué haces? Joder ¿En serio, tío? ¿De verdad? Tanto rencor tienes En... Acumulado En el cuerpo Como para hacerme esto ¿Podemos dormir de una puta vez En nuestras putas camas de mierda? Pero si es de día Ahora dormiremos Cuando salga de noche Necesitamos un aldeano, chincheto Es el que hemos traído Doscientos aldeanos Ya, tío Y se los han comido Todos los zombies Ya, tío Dice, tanto rencor tienes Dice Hijoputa Si no haces más que matarme Es que lo tuyo Es como rencor acumulado Ahí en plan No lo ha acumulado Dice Muere, muere Eso es lo tuyo, tío Puto rencor, tío Hay más fuerza Hay más pociones de fuerza aquí Estás saqueando mi cadáver, hijo de puta No, estoy en el... Tío, tenía 24 niveles, tío Tú no Hay varias... Hay pociones aquí, eh Hay que meterlas en el cofre este No, no me quiero acercar Para no coger tus cosas, eh Vale, vale, vale En el cofre las pociones, digo Ahora voy a meter más pociones En mi cofre de mierda este Hola, cosas Ah, sí, tienes otro cofre en inventario Hola, cosas Oli... Olicosis A ver Olicosis, ¿eso no es cuando te huele Muy buen aliento? Sí, esa es la Olicosis A ver, voy a meter cosas aquí A ver, voy a tirarlo Fuerza, fuerza, velocidad, velocidad, velocidad Ve a sacarme los huevos y voy a tirarlos Y fuerza Vale, tengo lleno ya... Tengo lleno el tema, eh Yo también tengo los huevos también En la mano ahora mismo, donacho Correcto Oye, ¿cómo hacemos lo de esto, chinchito? Con cuidado Con cuidadín Hacemos ya lo de... No salgas porque... Salir es muerte Ya te aviso Eh, un conejete Salir es muerte, pero salir de dónde? No tengo flechas Eh, mis flechas deben estar por ahí Ven, conejo, no huyas Flechas hay mil, eh Ah, nada, igual... Ah, están aquí, están aquí Voy ¡Hombre, hueve! Eh, eh, eh Ya me las flechas Las en mano Tengo muchas flechas Tengo un conejo por ahí Una cuenta pendiente con un conejo Me llaman conejo Tengo una cuenta pendiente Con un conejo Chinchito, 2015 Correcto Tengo... Ahí está No tenemos carbón, tío Es que te has fundido Todos nuestros recursos, tío Ay, pobre 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 Con lo pequeñico que era Curioso Que... Tengas una coco en infinidad Pero que haga... Que haga falta Una flecha mínimo Claro, porque lo que hace Es reproducirla ¿Qué hace aquí tu puto gato? Cuando me has matado Ha venido detrás de mí El pobre tipo Ay, pobre Ha venido buscando a su dueño Vamos a dormirando Venga, va Que es de noche Me ha recordado la historia Esa, el perrete ese De la... De la estación de tren Qué bonita historia Se llamaba un hack y cookie Se llamaba algo así Venga ¿Cómo se llamaba el hack? ¡Bien! ¡Bien! ¡Por fin! No nos sufocamos, chinchendo Nos vamos a sufocar con tres alturas Bueno Que escucha Ay Me pinché, güey, en el ojo Nos dolió Que... Vamos a dejarlo ya Tona chín, ¿vale? ¿Eh? ¿Qué bien? Venga Pues hala Like, favoritos, comentáis Y... Tomorrow, more More And more ¡Hasta luego! Un episodio en el que no hemos hecho A suavemente nada Me cago en la hostia ya, coño ¿Te puedes alejar un poquito de mí? Gracias Un poquito más, por favor Ahí, gracias ¡Que deja de empujar, viejo puta! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!